Estamos solos en la pelea contra esta realidad. Estamos solos en la pelea contra esta realidad. Por querer ser como somos, por querer imaginar otro país. Nos llaman soñadores por imaginar un nuevo Puerto Viejo. Un país sin privilegios para sus políticos. Por querer un municipio sin privilegios para sus autoridades. Puede parecer que nos hemos quedado solos. Pero no lo estamos. Puede parecer que estamos solos, pero no lo estamos.